Qué polémica con Fernando Carrillo, que está bastante molesto, mi querido Doc. Pues todas estas acusaciones de que ha tenido tríos con transexuales y dice que ha afectado hasta a su hijo de 11 años, que tiene que ir al psicólogo. Además, él dice que nada, o sea, él no está en contra de ninguna comunidad, pero no tiene nada que ver con su vida personal. Bueno, pues a través de esto, terminando su obra de teatro, hizo una rueda de prensa. ¿Quieren saber qué dijo? ¡Vamos a verlo! ¡Adelante! Yo estaba en Tulum, que es donde vivo, que es donde siempre los invito. Están todos invitados siempre. Y me escribí de Miami un amigo periodista, Lucho Borrego, de hecho. Y me dice, ¿qué onda con lo de TV Notas? Y yo en la cama, ¿qué pasó con TV Notas? Y me envía la revista, y yo, ¡guau! Ya TV Notas conmigo ha tenido varios incidentes a lo largo de mi carrera. Una vez sacaron la foto de un niño diciendo que era mi hijo, que tenía yo un hijo en Argentina. A la comunidad del LGBT yo los amo, los apapacho. De hecho, fui el rey de la comunidad del LGBT 2018. Jamás he juzgado a nadie por sus preferencias. ¿Por qué esto me daña muchísimo? Porque Fernando Carrillo, estoy aquí a punto de salir a escena, y de repente viene esta nota, que la verdad, mira, si fuera hecha con buena intención, ¡guau! Fer finalmente encontró el amor en un novio transexual y es inmensamente feliz, y fuera verdad, ¿entiendes? O Fer, no sé, ahora encontró el amor... La verdad que vamos a estar claros, ¿no? Si fuese a tener una relación con un transexual, seguramente sería como esta niña, que es tan hermosa, ¿entiendes? Pero, y si fuera a tener una relación con un hombre gay, no creo que ese sea mi tipo de hombre gay. Si vamos a tener una relación con un hombre, sería Ricky Martin, un guapísimo. Pero no, no juzgo a nadie, pero ya a mi edad yo tengo mi sexualidad muy definida. Entonces, ¿sabes qué? Todo viene con mala intención, mala intención, mala intención, y después la foto de adentro la vieron, pixelada, que me veo como un anciano terrible. ¿La vieron o no la vieron? Es un dibujo, ¿no? No, no, es un dibujo, no. Es una foto tratada para verme muy mal. Y yo veo que de repente dicen, ¡ay! Carrillo le pide a AMLO que interceda en su problema de tríos. Entonces, en esta cuarta transformación, debería haber una ley nueva que proteja al gremio artístico y que proteja inclusive al gremio periodístico o al gremio político. Pero el gremio artístico está tan vulnerable a que digan, si mi madre hubiese leído de eso, seguramente se pone a llorar. O mi padre. Pero quien sí lo lee y lo escucha es mi hijo, de 11 años. Qué lamentable, qué lamentable, cómo es posible que a un editor o a un dueño de una revista o a un medio se les ocurra por quién estarán tan protegidos que están como que impunes a todo. No lo conozco al señor Pedro Férez para nada, para nada, nunca lo he visto, creo, en mi vida. Con quien sí hablé anoche, fíjate, fue con Renata Altamirano. No hablé, me enviaron todas las ligas también, mi club de fans desde Italia me envió la declaración que ella dio y tengo que decir que soy su fan. ¿Qué niña tan correcta? Porque se pudo haber sumado al chisme, a la mala vibra, al escándalo, para tener... No, se ve que es una niña que está tratando de encajar su vida, de ser feliz, que tiene una familia y que a su familia tampoco le gusta que estén diciendo que ella tiene tríos y lo que sea. Aunque eso es muy de la vida de cada quien, yo no critico a nadie, pero soy su fan. Miren, creo que él ataca este tema de una manera muy inteligente, dejando en claro que no quiere ofender a la comunidad, sin embargo está afectando a su familia. Entonces aquí el problema es, pues, a lo que les han difamado muchas cosas en una revista en la que pareciera que tuviera impunidad. Exacto. Exactamente. Exactamente, esa es la cuestión, lo que pasa es que dicen y dicen y dicen, pero no dicen quién lo dice, ¿verdad? O sea, en este tipo de publicaciones, esa es a lo que él se refiere, independientemente de que se trate del tema de gay o no gay. Sí, perdón, pero si lo dijo la Biblia, la Biblia de los espectáculos, obviamente que es cierto. Además, además, el señor, el señor dejó abierta la posibilidad porque dijo que con Ricky Martin, pues todavía. Dijo, eso sí estuvo un poquito curioso, medio curioso. Es lo que quiso decir, es como decía mi abuelita, si te va a llevar el diablo, que te lleve en buen caballo. Es lo que dice, es lo que dice.